¿Cómo es posible que quiera proclamarse como el paladín de los empleos cuando la realidad de práctica es que él le ha votado 40 veces en contra a las iniciativas que trae el gobierno de Puerto Rico o que ha levantado el gobierno de Puerto Rico para poder adelantar la economía de Puerto Rico? Es un acto de hipocresía. Y una persona que está ahí, que hace eso, no puede jamás y nunca tener la confianza de los puertorriqueños. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Básicamente, el senador García Padilla tiene varios problemas en su mensaje. Si bien es cierto que el 25 le decía al pueblo de Puerto Rico que es el derecho del puertorriqueño a tener empleo, el pasado viernes, le dice al puertorriqueño que él no quiso decir lo que dijo, que realmente la Constitución no dice lo de los empleos, y a preguntar a ustedes mismos de la prensa, cuando le preguntan eso significa que entonces que una persona puede ir a reclamarse de derecho a tribunal, y dijo no, ese derecho no existe. De hecho, hace meses y meses y meses vienen haciendo fiestas diciendo que esta administración, que siempre ha hecho lo correcto, despidió 12.000 personas, aunque ellos aumentan el número. Sin embargo, un programa de televisión de una distinguida periodista en Puerto Rico admitió que su administración, si llegara a ser gobernador, que no lo va a hacer, no podría contratar a esas personas, así que no le puede hacer, no puede prometerle esa contratación a esos puertorriqueños. Presenta un plan, un plan de negocio, de trabajo, donde dice que va a crear 50.000 empleos haciéndole llevar o creyéndole a los puertorriqueños que el gobierno de Puerto Rico le va a dar 50.000 empleos a los puertorriqueños. Sin embargo, el viernes pasado, dice claramente a ustedes, a los miembros de la prensa, que desgraciadamente lo que va a hacer es crear un clima de negocio donde la persona privada o el empresario privado dé empleo al puertorriqueño. O sea que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Durante los pasados cuatro años del Partido Popular, los cuatro años fiscales que ellos controlaron, se perdió en el 2006, era 300, 18.200 en el 2007, 27.000 en el 2008, y en el último año fiscal de ellos, que terminó en el 2009, 91.400. El PNP detuvo esa racha desastrosa en términos de empleo para Puerto Rico y lo redujo a 40.000 en el 2010, eso siguió bajando a 14.500 en el 2011, y en este año, obviamente la gráfica está un poquito atrasada, porque ya está sobre los 18.500 empleos creados en terreno positivo. O sea que el PNP detuvo el desastre, la debacle del Partido Popular en términos de empleo, que se olvide de estar achacándole eso a Luis Fortuño. Luis Fortuño hizo su trabajo, lo hizo bien, y con rectitud pudo detener el sangrado por donde traían al gobierno de Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico. El señor Camacho, presidente y dueño de esa corporación, para que salude hoy en un medio, en un dotativo de la capital, de hecho fue candidato, precandidato a senador en el distrito de Ponsa al que yo pertenezco en el 2005. Así que es PNP. En el 2008 donó, como cientos y cientos de puertorriqueños donó la campaña de Luis Fortuño. Y en un mailing que se hizo ahora, cuando empezaron las actividades de recaudación de fondos, se hizo un mailing, que es un listado de cartas que se envían a todos los donantes registrados de la pasada campaña para que aporten nuevamente a la campaña de reelección del gobernador. Y esa fue la carta que recibió el Camacho. Eso es una cosa que tiene que ver con su aportación al PNP en el pasado, y su militancia en el PNP, que te la estoy diciendo yo y certificando. Porque como votante que soy del distrito, sé que corrió para el Senado en el distrito de Ponsa en el 2010 lo voy a certificar como PNP activo que he sido siempre en ese distrito y en mi vida. Otra cosa es que como dueño de una corporación, AFI, y no solamente AFI, vamos a hablar de la persona que paga la fianza. Cuando tú contratas con el gobierno, tienes que haber, y el gobierno de Puerto Rico, en este caso AFI, pedía a una persona que pague la fianza. Una fianza, básicamente, de que si tú no cumples contratista, ese fiador va a pagar, le va a pagar al gobierno, va a restituir el dinero, o el daño que tú le hagas al gobierno de Puerto Rico. Hubo cuatro casos en todo Puerto Rico donde AFI le comunicó a los fiadores, mira, estas personas no tienen la capacidad, no están haciendo lo que tienen que hacer. Esa compañía fue una de ellas, y el fiador fue el que dijo, mira, sáquenos del camino y buscamos otra cosa. Las dos cosas no tienen que ver. A que el Partido Popular quiere sumar uno más uno, o la persona quiere sumar uno más uno, pues es su derecho en ley.